Bienvenidos amigos imaginarios, soy Jazz33, les traigo un nuevo video donde, como en el anterior, encontramos a esta vez una jugadora random, pero esta nos cayó un poco mejor, va a sonar un poco grosero, pero esta vez la podrán escuchar, agarro un poco la onda de como somos nosotros, y bueno, sin más que agregar, empecemos, espero que les guste. Si, déjame aventar, es que traigo una escopeta dorada, déjala aventar fuera de la zona. Si, yo también tengo una dorada. Que rencoroso. Déjala bien adentro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Aquí ya, es bueno, güey. Uy no, ya me gané su odio. Bártame, lo voy a coger para ti. Ay, cabrón. Ay, dios mío. Ay, voy, yo también quiero. Qué pendejo. Donde caben dos, caben diez. Donde duermen dos, güey, amanecen tres, güey. Ay, ay, ay. Ahí está. Ay, no mames. Ay, cabrón. Ay, no mames, no mames. Qué pendejo. Ay, no mames. Lo maté y me maté, y yo solo. es que brinco me quiero aplicar la matrix me mato pero ya no había el suelo donde él iba a caer hijo de tu fútbol en esta caca no guío y se enfrenta la tormenta que pose esta mamada aquí infeliz y yo no se me hizo agua la cola we ay puso aquí esta madre se rompió la cabeza ese wey no mames y me mata wey la tienes Jutsi no mames mira se muere el wey no tanta cogida de madre que le acabou de llegar tanto pelo pa cagar a aguado no tengo idea pero que buen escopeto a la mare ay weed fue suerte fue suerte ya sabemos fue mas humildes dale mira la finas bien male no mames No, estaba recargando Si, güey, estoy aplaudiendo Si, ni estoy haciendo nada ¿Quién aplaudió? ¿Quién sabe? ¿Usted es para mola? De la sala Pensé que había sido de la sala Pero tu madre es José Luis José Luis Es el que te pide la lombrina Ooooo No ¡Lol! ¡Ese lo pasó, güey! ¡No mames! ¡Ese es Batman mamón! Tuve que de en ti, Sara, lo tienes que matar Mira, güey, así, güey ¡Me quítale bien, pendejo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Raja por puñeta! Se romó Hice toda la chamba Y aún así te corrieron ¡Me gano la de recursos humanos! ¡No mames! ¡Literal! ¡Ay, no mames! ¡A ver! ¡Qué bueno! ¡Y aplicar a la de nadie es indispensable en esta empresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya se me perdí! ¡Ay! ¡Y me encontró Kyo! ¡Ay, y me encontró Kyo! ¡Como en el metro! Que canon Que canon Es referencia Ah no mames Que es batman cabron Que es batman wey No le estas viendo a la cama Pero es batman No espera Estoy recargando todas las armas al parecer Quien es el Tomas Tu papá ¿Ya rezo de los cigarros? No tío no puede ganar A huevo Permítame voy a un grupo de Fortnite A poner su numero de yuchi Voy a poner que anda buscando maduros Golosos 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 maduros Golosos maduros Golosos maduros Pero que esten peludos eh wey Si no no Dile que denes 20 centímetros O sea no quiere nada ¿Quién es el que esta arriba de mi? Un pedo de puerca eh Hola preciosa Viene por una hamburguesa No mames Wey ¿Qué haces un tiro wey? Como que esa mamada me gana ¿Te mató? Si wey ¿Te quedaste con hambre entonces? Hijo de tu madre Ah no mames ¿Ah no mames Eres mi perra, ah no mames, ese no fue de 33, ese no fue de 33, te lo juro Le pego 33 Llego porque lloraban chiquitas El Jutsi se estaba llorando Que dice el Jutsi que que le trajiste Una hamburguesa con papas grandes No hay grandes como te gustan Si No hay algo chiquito porque la grande me la... Que es quien dijo Espérate ya no me dejes usarlo carnal Ya olvídalo No mames, no mames No se caigan Porque yo ya me caí Que ahí, ah ya vi Ah ya vi Nada es una mentira No juego Mamaste Jajaja Que p****** Jajaja Jajaja ¿Verdad? Verda No déjame, tu estas comiendo o no? No mames, me estoy mareando Ay, no mames No hagan eso, que si vomita, hijos de su puta madre Ah, no mames, quitan los audífonos No están de la chingada ustedes Ay, no mames, pinche gorda Madrátelo, imagina, imagina que te robó la hamburguesa Dale, 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 chica hamburguesa A cabrón, quien la trae azul Soy un pitufo Oigan, ¿no falta alguien? Sí, está Falta patroclo Falta patroclo Falta patroclo Falta patroclo Ay, Dios mío Nalguéas bien rico, papi No, qué verdad Te voy a dejar marcada mi mano culero Ay, nada más corriente Órale Órale Oído mal el comercial de Coca ¿Lo escucharon? Sí Y bueno, hasta ahora ha sido todo Pero Llegamos a su gustada sección De los saludos Un saludo para Ikli94 Ah si no, la resulta que nosotros lo pusimos nervioso Un saludo Ikli Es un gusto volverte a ver Un saludo para el P-Tex En serio este tipo de... Si, lo se, totalmente de acuerdo Y si, fue lo mismo que pensamos En Porky Un saludo P-Tex Y también un saludo Muy muy especial Para Gorak Que no olvidar que solamente viene aquí A desestresarse de Pues desbloquear los recuerdos de esa partida Muy bien, me alegro Haberlos visto otra vez de nuevo a todos En sus... en los comentarios, perdón Dije en sus, lo siento En los comentarios de este video Me alegra bastante seguirlos viendo Video tras video Y bueno, ya es momento de que tomen medicina Y que todos desaparezcan Porque pues yo sé que no existen Hasta la próxima